Oh, 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 eh, 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 amen, ah, hermano. Ma, tú te ves bien, pero yo sigo en tu lado de la 19. Le meto el bicho en la boca y con la lenguita lo mueve. Entro en la nube, ese totito le llueve. La mire sin ropa y pare su hijo de nieve. Va a tu jevo, lo voy a azotar con el micro, acá tu sí. Tengo 50 prendas sin un cheque, la music, tu sí. Te martaste mi nombre en la pussy. Verde y rojo como la serpiente Gucci. Las amigas son un cruz de puta fina. Que te controla la mente con la vagina. Tú las llamas pa' chingar y van pa' encima. Se vienen y parece que asorina. El tiempo no me da pa' todo lo que le hago. En la nota la pago, me viene a la mente con los tragos. Pero me enamoré del dinero y el dinero trae cuero, tu cuero, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Algún día la pago de botella en botella y más moli pa'l trago. Me enamoré del dinero, pero nunca de los cueros. Enamoré del dinero, me la paso jociendo el día entero. Haciendo el pack money, no tengo tiempo pa' cuero. Haciendo conexiones, no se va, marcando ruta. Bloqueo el corazón cuando le doy picho a la puta. En control absoluto, ma' y tú sabes que yo soy un puto. Desde que te vienes culo, sabes que me tienes bruto. Con la razón yo no discuto. Esto es pito como es que lo hago mal cuando es el puto. Y es quien baje, siempre pa'l frente. Aquí no se frena, la candela es muy potente. Tanto la nena fina loca con los delincuentes. Le siente el calor, Lady Real G en el ambiente. Esa perra quiere 60 gramos del rosao. Me dice que el culo de ella solo a mí me lo ha dao. Le pondré la cuarenta, una tuje por la boca. Que ese quille de maliante a mí me tiene quillao. Dale puta, ponte en cuatro que hace rato no he chingao. La moli, la tramadol, me tiene cerebro virao. Entramos a la disco, tú sabes que enguchiniao. Ando coce pa'cá encima y todavía no he firmado. Hacemos plata en la calle, mami, quiere que te gualle. Chile, Puerto Rico, puro canter del valle. Pa' cometer delito, aquí nos damos detalles. Pa' romperte esa pussy, imposible que yo vaya. El tiempo no me da pa' to' lo que le hago. En la nota la pago, me viene a la mente con los tragos. Pero me enamore del dinero y el dinero. Trae cuerpos, cuerdos, cuerdos, verdad. Y no quiero, pero algún día la pago. De botella en botella y más moli pa'l trago. Me enamore del dinero, pero nunca de los cueros. Oye, esto era una puta sin cero suposiciones. Se pone media bicha, pero es fácil con cojones. Quiere que la detone pa' la cuarta municiones. Cero condón y más bichos sin condiciones. Esta suerte es nube a media vuelta. Que tengo unas preguntas pa' jártelas sin respuesta. Esta suerte es nube a media vuelta. Una botella de Walker pa' járte como Gemba. Las nalgas como Cardi. Puta con cuerpo de Barbie. Marcártela con Sharpie. Quiere darme la backing. Esta suerte es nube a media vuelta. Después de que sea sucio y castigo ella se presta. Tú eres tan busto y yo que amo las putas. A veces pienso que es ver a las frutas. Y tú no eras tan buena que digamos pa' decir que la vida es injusta. Pero te topaste con otra igua puta. El money más china con el china. La vas en Trujillo y el meneo en Carolina. Los pelos y ahí el molina. Siempre aparte en mi esquina. Estando por las putas le da vuelos más finas. Y todo me era ser involucre. Llama voy pendejo la que pueda que se lucre. Internacionales ya los culos son ilustres. Le dándole razón a los haters pa' que se frustren. Real G4Live baby. Quinta o H en la casa. Ustedes me conocen. Dímelo, ¿Vades? Bray. Dime, Adi. Mingo, flow. Real G4Live los niñas. La misma plata. Dímelo, indica la posi. Dime, posi. Los 66 pega baja. Ellos saben de nosotros ya. Buena Vista, Moro y Cagua, Brisa. Donde la receta espesa. La Pistana, Chile. Vamos arriba. Oye, de Santo Toma en la casa. De H, una sola familia. Los pulpo. Demonio, abuela viva. Real G4Live baby. Tres, Tres, Tres. Tres, Tres, Tres... Salud. Gracias.